Cuba Información Tremendo honor Eso que todos los cantantes cubanos, todos los museos cubanos Por supuesto que soñamos con cantar con Pablo Merganiz Siempre es algo divino, ¿no? De más allá Un espectáculo trascendental en la emblemática tribuna antiimperialista José Martín Este lugar tiene una historia Donde se han dado, sobre todas las cosas, más que discursos como tal Se han dado fenómenos emotivos, gente emocionada por ideas La tribuna antiimperialista, para los que pensamos, como pienso yo, es la consagración Yo soy antiimperialista por excelencia No lo proclamo, no lo digo a diario, no lo grito Pero por supuesto que mi esencia es absolutamente antiimperialista Y revolucionaria Entonces cuando estoy aquí, estoy consagrado Compromiso compartido por las miles de personas que asistieron al concierto Yo me sentí más que honrado Puesto que, porque a Pablo lo admiro mucho Creo que es uno de los cantautores más grandes que ha dado América Latina Y su música es eso, de ese corazón que él tiene, ¿no? Estamos entre familias y estamos en el pueblo con la virtud Y me parece un momento lindo para expresar nuestras canciones Y para decir lo que tenemos ganas de decir hace mucho tiempo Mediante la música Más de 30 temas Más de 3 horas de concierto Más de un motivo para recordarlo Cuando me puedo permitir invitar a mis amigos a que hagan lo que quieran Con toda libertad, que canten sus canciones Que cantemos juntos mis canciones Que hagamos un recorrido por toda mi obra Y que todo eso lo reciba el público joven cubano Como despedida de este verano Es absolutamente simbólico para mí Por eso este recital ha significado tanto Por estar aquí, en este lugar Que significa tanto para el pueblo cubano Y para mí en especial Y para la juventud Despedir este verano con ellos ahí presentes Con tantos miles de muchachos que había ahí Gozando extraordinariamente Este festival, porque ha sido un festival Eso es lo que he sentido hoy